Bienvenidos a MyVox Donde una simple caja Se esta convirtiendo en mucha diversión Yay! Bueno el día de hoy de Years of Wars 2 uno de nuestros dos modos que vamos a hacer para el canal uno va a ser básicamente lo que es Horda hasta las 50 y el otro es Alex Contra Mi que va a ser digamos 5 veces sin mucho hasta terminar el canal Si! Carla no que se termina hoy hasta que se termine la serie mejor dicho Pues si hace que se termine la serie Pero bueno Yo vijulo a la entrada, yo soy el de abajo y Juan es el de arriba Yo vijulo a la entrada y Juan va a ser el de arriba Si por ustedes pueden creer que es una mala elección que es preferiblemente la motosierra y la lanza pero en serio soy bizco pero a mi elección yo utilizo mucho la escopeta también dirán no Juan no lo gastes en esos también lo sé Hola Juan no tienes problemas? No tienes problemas? No crean que vamos a hacer todo el tiempo camper sino también vamos a explorar? Sino que bueno bueno saben que básicamente se necesita yo lo mato, yo lo mato soy tan bien bizco hace mucho no jugamos para que sepan yo mato a eso, detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo a ver a ver, toma que aquí tenemos muchas armas para pegarte y no para librarte este tipo este tipo me cancha bueno Juan, él está ahí, yo hago carga perfecta excelente carga perfecta hace mucho nos jugamos para que sepan hace mucho que nos jugamos para que sepan perfecta vamos a jugar lo que dure el video es lo que dure las partidas depende de lo que dure las partidas Juan, ¿tienes problemas? no, el tiempo tenía problemas jaja ay ahora si, ahora si, déjenme recargar a ver, a ver, a ver, a ver no son malos, no son malos bueno Juan, yo seguiré vigilando acá quedan tres, quedan tres ah bueno, ya vamos a matarlos, no hay que ser todo el tiempo mal calmas para que si todos se han armado a ver, pelote, pelote que no se fue ay menes que otra vez a ver, déjenme uno de esos por acá, yo no toco ya, ¿sabe qué? tengalos todos sus y no lo voy a ir a rescatar Juan, help me así es como eres muy evidente es por eso perdón, perdón es que iba a cambiar la escopeta pero llegué a un punto malo ya que, ganamos fue mi error, fue mi error espero que les hayan entendido hace rato nos jugamos pero entrenamos o sea ven como lo matan y el tipo se me viene y yo, hola, hello, muere no cambio yo le digo Alex, déjeme una pelota así que Alex arregláselas a usted solo para llegar hasta acá yo ya sé como llegar simplemente hago esto ¿cuánto? ¿en dónde estás? eh ah bueno, pero Alex eh, desde aquí lo puedo snipear yo sé bueno esto es gear 2 para que él me sepa puedo ver dos espambos eso es útil aunque no lo crean es útil lo que yo hice no entiendo que es útil pero vamos pues tengo mucha escop para darte una peta vay por ese lado, por ese lado ojo, ojo no soy lo mismo como o sea o sea perdón pero no he entrenado en mucho tiempo pero espero que entiendan o sea o sea la gente dicen oh creo que Alex me entrenó ay JDS sí entrenó igual no la mayoría van a ser mexicanos eh no la mención déjamela a mí yo soy como como yo soy DC para que el que lo sepa y yo soy como como creo que ya murió o no yo no lo mate inocentemente yo le voy a dispararles en el último uy oye Juan yo lo está yo te lo debilité tecnicamente yo le di el último disparo que fue el que lo mató bueno voy a robarme un un sniper un rifle porque pero que hace un sniper porque me gusta hacer a veces de vez en cuando sniper es bueno variar o bueno bueno ya quedan solo dos a ver my friend venga para acá que yo acá tengo una escopeta digo digo una un revolte le debería dar pena un arma tan bueno no diría yo primitiva pero muy básica Juan yo estoy con un arco soy 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 déjame uno con el arco déjame uno con el arco ese soy yo déjame uno con el arco ojo que eso se dispara automáticamente después de un tiempo bueno Juan Juan es más pro que yo se sabe no hay que dudarlo ni siquiera ni una vez pero es que me hace harto no jugamos y es una experiencia bueno van a decir oigan chicos porque graban algo tan viejo sabiendo que es Gers bueno si van a grabar algo para matarse entre ustedes Gers no sería lo mejor o para jugar a horda sería lo mejor Gers 3 pero a ver eh básicamente nosotros no escribimos un juego si juego es juego y se imaginan que aún no hayas si se imaginan que aún no se y técnicamente mmm bueno y porque no hagamos Judgment porque pues básicamente hay juegos que no los tenemos hay juegos que no nos gustan o sea no todos los juegos de esta saga fueron buenos no no digo que todos son humanos bueno ya todos me entenderán pero la 2 sería como lo perfecto porque la la 2 fue la que abrió a horda y fue la que le di un gran paso para Juan hay hartos acá un pequeño paso para locos y un gran pisoteo en la cabeza para la humanidad bien a la vez bueno yo hice las 2 pero bueno vamos a llegar hasta esta tercera y ya terminamos va a ser poco a poco pero ahora van a ver estos videos para que la vida es que la serie dure harto y si algo llega hasta la tercera y ya yo cojo este arco y eso es el mortero y la vida me dice esta ¿ya usted cómo me dice? bueno ahora quedo con el mortero ah no yo no yo no emite el mortero y no puedo cambiar al menos básica vea ya les escuchaste gritar los enojas tu bosecita se llueve Juan ¿dónde estas? ah bueno bueno Juan yo me quedare vigilando la entrada si alguien viene tendra que pasar por el tituales ahorita quisieron hacer lo mismo y se les hizo muy sencillo perdón pero entiendan que voy a estar entrenando bueno aunque ya había entrenado bueno nadie viene voy a estar apuntando acá por si acaso esto es para tener una mira ah Juan yo le doy a decir yo le doy a decir yo le doy a decir con el arco es que yo estoy aquí como muy smaiker y está así muy relajado pero yo y usted no me relaja ay vea eso es lo que me pasa yo no tengo esos reflejos de Gamil que no son Gamil son desparchados no 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 soy una persona desparchada jugaría y jugaría hasta aprender pero pero un Gamil que que no sé daña control no sé yo no soy así yo y el gatillo lo respeto bueno yo también seré un sniper ay vea bueno a ese le voy a dar mucha esco para darle peta yo le pego a ese yo le pego a ese Juan Juan se quiere llevar mi puesto Juan yo le doy a la cabeza bueno primero tengo que tener puntería ya le di en los pies se quería darle arriba yo le di abajo ¿te creíste muy sniper ali? se me creí muy sniper ali Juan conténtate ten cuidado que tú eres la salvación de esta partida sí, sí, sí porque sí podemos pasar pero me demoraré voy a coger un poco de munición yo gastando munición a ver ten, 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 ten ahí venga amigos esperiencen que esto no es un solo hijo yo le doy yo le doy ay y aún no muere y el tío aún no muere me llaman por la espalda ah, eres tú o sea yo le doy como cuando la gente dijo vas a ser mejor que alguien yo le doy en serio y luego dijo no le dudes a mí no no, locos vea, otro que cae bueno, esta creo que vamos a llegar hasta esta hora Juan, hay que apesarle un poco a ver, por el trasero bueno, tres ya vamos a seguir igual el tío dale tú, dale tú excelente bueno, ¿quién es? ahí hay otro, ahí hay otro ay, pues un hijo primo ¿cuántas veces tengo que dispararte? muchas espérame, Frién, yo te estoy buscando me Frién hola Juana, aquí estoy ey, no me disparas detrás tuyo, detrás suyo yo voy de acá bueno, algunos sin anales eres sniper, pues no, pero en estos casos es mejor ya me disparó el tipo yo ya la... no, no le pegué bueno te dije que no le pegaran bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño vídeo y que les guste harto nos veremos hasta la próxima hasta la próxima y recuerden, suscríbanse y cajita arriba chao chau chau